¡Bien y bien y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Los humanos están muy fuertes, sobre todo con la salida de las últimas colecciones, que han traído muchas cartas muy buenas con esta tribu. Pero es que ya sabéis, recientemente, bueno, en Alquimia ha salido Capitán Inquisidora, una carta que mucha gente está pidiendo algún tipo de nerfeo, algún tipo de control sobre ella. Es clérigo, es humano, sobre todo en este mazo, es humano y funciona muy bien en la estrategia. El mazo realmente que os voy a traer hoy en día, o sea, en el día de hoy, mejor dicho, es una monoblanca prácticamente de humanos, pero el Splash Verde le aporta cartas como Sigarda, Campeona de la Luz, que va a dar más 1, más 1, ventaja de cartas, por 4 es un 4-4, buena roya, la verdad es que la carta es una pasada, llevamos un par de copias de ella. Y la otra carta verde que lleva aceleradora de maná, Catilda, Gran Cierva de Aralba, que no solamente ella de maná, sino todos tus otros humanos, de modo que va a ser muy fácil que puedas jugar en el tercer turno Capitanas Inquisidoras o Sigardas, lo cual te acelera mucho, ¿vale? O sea, empiezas la partida muy fuerte ya desde los primeros compases, ¿no? Además es protección contra licántropos, parte de la tontería, pero hay bastantes licántropos en el formato, así que ojito con eso que no se nos olvide. Y luego la habilidad de que cuesta 6, que tampoco se nos olvide, que puedes poner contadores más 1, más 1 sobre todas tus criaturas. Hay otra carta verde que llevamos que funciona muy bien, y es la Vanguardia de Aralbea. En este mazo, a ver, llevamos un par de copias, tampoco nos volvemos locos, pero vamos, poner por 3 de maná un 5-5 o un 7-7 con rebatir 2 es realmente excelente. Y, como veis, mono blanca, ¿vale? Pero ¿por qué llevamos verde? Por estas 3 cartas que os he dicho. ¿Y por qué llevamos azul? No llevamos azul. Realmente, llevamos imitada en el lago espejo porque combina muy bien con la Capitana Inquisidora. Tú juegas la Capitana Inquisidora, te salen 2 cartas al azar, eliges una, y si una de ellas es imitada en el lago espejo, la eliges y vuelves a copiar la Capitana Inquisidora, de modo que la habilidad vuelva a dispararse, ¿vale? Pero el mazo, si os dais cuenta, si quitáis la imitada en el lago espejo, realmente el mazo es una verde blanca, una Celestia Humans, que era lo que veníamos jugando ya previamente en estándar, ¿no? El toque de azul es simplemente para abusar de esta habilidad. Yo espero que no la nerfeen, porque sinceramente este tipo de mazos son bastante buenos, todos los mazos de Capitana Inquisidora son buenos, pero tiene un problema esta carta, bueno, tiene un problema esta estrategia, y es que esta es un M6 en el formato. En Alquimia tenemos la Azorius de Control, y Azorius de Control te gana la mayoría de las veces. Realmente es un hard counter muy fuerte a esta estrategia, y creo que por eso esta estrategia está, digamos, relativamente balanceada. Tampoco me sorprendería que le metiesen un nerf a esta carta, pero yo espero que no lo hagan, creo que no deberían, y creo que los clérigos, los humanos, los mazos de criaturas al uso de juego criaturas, te ataco, te gano, creo que tienen que tener siempre un juego con estándar, y hacía años, sinceramente, que eso no ocurría. Los mazos de criaturas, ¿cómo eran? Eran mazos abusivos, ¿no? Los mazos de criaturas que había en los últimos años. Año pasado, mazos de filoascua, o sea, no ganabas por las criaturas, ganabas por la filoascua. Criaturas, digamos, con combos, eran, o sea, los mazos de criaturas al uso de, bueno, juego unos bichos, te ataco, con ellos y te gano, hacía tiempo que no lo teníamos en Magic, y creo que esta Capitana Inquisidora impulsa mucho a este tipo de mazos. Bueno, el resto de cartas de, no hace falta que las expliquemos, además, la Capitana Inquisidora es una carta muy típica, la jugamos, de hecho, aquí en directo, pues algunas noches, ¿no? Ya sabéis, aquí en directo no, perdón, en Twitch, tenéis el enlace debajo del vídeo en la descripción, twitch.tv barra magic blog de castro y todas las noches en directo, generalmente, a los pocos minutos de la publicación del vídeo en YouTube, de domingo a jueves, 10 de la noche, hora de España, empiezo el directo en Twitch, tenéis el enlace debajo del vídeo en la descripción, y por cierto, además, os comento este vídeo, este mazo, tengo un gameplay extendido de este mazo, muy, muy, muy interesante, en el canal secundario MTG Beast, tenéis también el enlace debajo del vídeo en la descripción, y, que spam, que spam, que vergüenza me doy, porque voy a hacer otro spam, no sé spam, esto ya es para vosotros, debajo del vídeo en la descripción también, os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Volvamos al mazo, costes 1, ¿vale?, porque siempre en un mazo de criaturas de este estilo tienes que tener una buena curva de mana, es decir, criaturas en el coste 1, criaturas en el coste 2, criaturas en el coste 3, criaturas en el coste 4, para todos los turnos intentar o aprovechar todo tu mana, porque si tú tienes una serie de recursos disponibles, tienes que usarlos todos, deberías usarlos todos, si tu intención es ganar, cuanto mejor, de forma más eficiente, uses tus recursos, más probabilidades vas a tener de ganar, ¿no?, lógicamente. Sería tontería no usar tus recursos, por eso las curvas de mana son tan importantes en los mazos. Tenemos 6 criaturas de coste 1, ¿vale? El iniciado optimista, bastante, bastante bueno, mejor de lo que parece, cuidadito que este bicho, que se pone contadores a sí mismo, puede quitarle contadores a cualquiera, para quitar 2 contadores más 1, más 1 total, y destruir artefactos o encantamientos. Hay unos cuantos artefactos o encantamientos buenos en alquimia, así que no se nos olvide esa habilidad. Y luego, la escolta de Ojinbok, precisamente funciona en este sentido, da indestructible, y ojo, vínculo vital a una criatura que tenga contadores más 1, más 1 sobre ellas. Tienes que sacrificar la escolta, pero bueno, generalmente merece la pena, porque no solo el iniciado optimista puede recibir contadores en este mazo, y la escolta de Ojinbok, pues ayuda bastante, por ejemplo, a salvar la vanguardia de la aldea, dado que este bicho directamente ya entra con contadores más 1, más 1, ¿no? Este se pone contadores más 1, más 1 a sí mismo, cuando entrena, siempre que ataque con otra criatura de fuerza mayor. Pero, la auténtica máquina de contadores más 1, más 1 es la aspirante luminarca. La nerfearon. Mucha gente se cojó, ¿por qué nerfean la aspirante luminarca? Porque es una carta muy, muy buena. Cuando salió alquimia, nerfearon una serie de cartas, nerfearon las más fuertes, sobre todo la epifanía de Alrun, y el carruaje de Sica, y dijeron, espérate, si nerfeamos esas cartas, pero no tocamos la aspirante luminarca, y alguna otra, el formato quizás se desbalancea, y el color blanco va a estar demasiado fuerte, los mazos blancos de criaturas pequeñas, y decidieron meterle un pequeño nerfeito a la aspirante luminarca, y es que el contador no se pone antes del ataque, sino al final del turno. Es un nerfeo, es un nerfeo evidente, es un nerfeo que afecta, pero no es definitivo, y la carta sigue siendo buenísima. Casi todos los mazos con blanco de criaturas, de clérigos, de humanos, agresivos en general, siguen llevando a aspirante luminarca. Bueno, no todos, pero muchos de ellos siguen llevándola, porque es muy buena carta, ¿no? Seguimos. Disrupción. En el cueste 2 tenemos a Talia, guardiana de Thramen, que hace que los hechizos que no sean criaturas cuesten uno más, también te afecta a ti, pero, ¡ay, sorpresa! No llevas hechizos que no sean criaturas, así que Talia, en este caso, no nos va a afectar, porque no llevamos ningún hechizo que no sea criaturas, pero al rival sí lo va a afectar, y va a dificultar su juego. Y, la misionera sigardiana, que es realmente interesante, en partida avanzada, cuando juntas 4, o incluso 6 de mana, porque vas a poder poner 2, o incluso 3 copias, o bueno, todas las que, dependiendo del mana que tengas, si tienes 8 de mana, pues 4 copias, en un mismo turno de esta misionera sigardiana, lo cual es una auténtica locura. Seguimos, seguimos, coste 3. En el coste 3 tenemos un poquito más de disrupción, con el Sempiter no atrapachizos de élite, le miras la mano al rival, le elevas el coste de una de las cartas, se la quitas, bueno, se la exilias, Esclérigo, su mano, 3-1, vuela por 3, la verdad es que es una carta excelente, desde que salió, se ha jugado muchísimo en todos los mazos con blanco, agresivos o no tan agresivos. Luego tenemos nuestro único removal en todo el mazo, que es el Cátaro Brutal, bueno, al fin y al cabo, bastante, una carta bastante efectiva, ¿no? Se carga a cualquier criatura. ¿El rival las puede recuperar? Sí, pero, bueno, sigue cumpliendo su función, que es lo importante. Lo de que pase del día a la noche, de la noche al día, es bastante complicado, bastante rebuscado, y no lo vas a conseguir prácticamente nunca, así que tampoco vamos a hablar demasiado sobre ese tema, como si fuese un atributo excepcional del Cátaro Brutal, cuando no lo suele ser. Y Adeline, Cátaro Fulgurante, que realmente, pues, bueno, una criatura que yo, por ejemplo, cuando salió, pues no vi venir lo buena que era, y luego realmente, si se ha hecho un huequecito, tampoco es que vaya de 4 en 4 en los mazos, ¿vale? Esto no es, no es la panacea, pero bueno, 2 o 3 copias suelen verse en la mayoría de mazos blancos agresivos de humanos, ¿no? Generalmente, o de no humanos, en general, mazos blancos agresivos. por 3 es un 2, es un 2, 3, 4, 5, 4, 6, 4, 4, pega mucho, puede pegar mucho, aguanta bastante, aguanta 4 por solo 3 de maná, y además, cuando atacas, pones tokens 1-1, o sea, realmente la carta, en cuanto a pegada, ninguna pega, ninguna pega en cuanto a pegada, ¿vale? Y ya está, la base de maná, pues es una base de maná súper básica, súper típica, verde, azul, blanca, el mazo, ya digo, es fundamentalmente blanco, por eso veis que lleva 7 llanuras, ni siquiera lleva ninguna isla básica, lleva un bosque básico, un par de tierras que se convierten en criatura, por si la partida es larga y no tienes criaturas en mesa, puedes ganar de alguna manera, y luego, bueno, algunas tierras dobles que te permiten acceder a ese color azul, a ese color blanco, perdón, verde, ¿vale? Color verde, blanco, azul, un poco con tierras dobles, y lo que decía, las imitadoras del lago espejo, que funcionan muy bien, realmente con la imitadora puedes copiar cualquier criatura que tengas en juego, lo que pasa es que generalmente lo más interesante es hacer capitana, pillar una imitadora del lago espejo con ella, copiarla a capitana, y se vuelve a disparar la habilidad, y vuelves a buscar otra criatura, y al final, pues poner 2, 3, 4 criaturas en el mismo turno de golpe en mesa, pues es muy potente, ¿no? El mazo me gusta, el mazo está bien, es efectivo, no es la mejor versión de mazo de capitana, inquisidora, pero está bastante bien, así que venga, vamos a ir a unas partiditas, ya sabéis todo lo que tenéis debajo del vídeo en la descripción, gameplay extendido en el canal secundario, tenéis, vamos a jugarlo en Rankeds, gameplay extendido, como digo, en el canal secundario, en MTG Beast, luego tenéis el listado completo del mazo, y el enlace a Twitch, por si me queréis ver en directo o lo que sea, vamos a jugar en nuestras partidas, a ver qué clase nos dan, y listo, bueno, a ver, esta mano lógicamente es Mulligan, no tenemos ni siquiera mana blanco para jugar ninguna de las cartas, así que tenemos que hacer Mulligan, y esta mano es decente, tenemos al menos jugada de turno 1, tenemos 3 tierras, habría que elegir qué carta de coste 3 quitarse, yo creo, y mantener la de coste 4, viendo que no tenemos tampoco criatura de coste 2, Adeline quizás no sea la mejor opción, vamos a jugar el trapechizos de elite, en el tercer turno, claro, que sería la bomba, ahora mismo sería robarnos una criatura de coste 2, porque ya rellenaríamos la curva de mana, como ya os he dicho antes, es súper importante en este juego, ¿no? Así que sería genial robarnos algo de coste 2 ahora, vale, mazo de zombies, bueno, esta puede estar bien a largo plazo, voy a jugar tierra verde, vamos a atacar simplemente de 1, y ya está, y ahora esto crecerá a 2-2, o incluso 3-3, nos atacará, si robamos la cuarta tierra, y hacemos capitana en el cuarto turno, y en el quinto la copiamos, vamos a poder poner muchas criaturas en mesa, de hecho lo vamos a necesitar, porque esto no pinta muy bien, ese cátaro brutal está genial, mana azul por aquí, para poder hacer imitar al lado del lago espejo más adelante, y ahora lo que, lo más importante que necesitamos, es robar la cuarta tierra, no he jugado obviamente el cátaro brutal, porque el rival seguro que tiene alguna antigriaturas, bueno, pues no lo tiene, el aguijonero es bastante feo, bastante molesto, pero le voy a quitar la archimecófaga, que es lo que más ventaja de cartas le puede dar, y el escorpión ahora mismo, no creo que lo vaya a querer jugar, es un poco esa la idea, aquí nos tenemos, bueno aquí tenemos que bloquear, con el atrapa, hechizados de líder, la pregunta es si él querrá atacar, vale, el daño no, la verdad que, la habilidad del paciente cero, no es demasiado importante, esto no es Hearthstone, 4-3 ya esto, espero que no sea topdeckeado, un zombie de coste 1, vale, no hemos robado la cuarta tierra, malas noticias para nosotros, en fin, es un momento en el cual, el cátaro brutal, a este campeón de los muertos, empieza a ser incluso, diría interesante, tampoco me gusta el 3-2 vínculo vital, realmente aquí el rival, pues tiene, hay que jugar esto como tierra girada, tenemos que asegurarnos, llegar el siguiente turno, vamos a cargarnos el 4-3, que va a volver a crecer, vale, porque tiene más zombies, no atacamos, yo creo que nos compensa, quedarnos bloqueando, y ahora sea así, siguiente turno, por fin hacemos la capitana inquisidora, a ver si será una buena capitana inquisidora, y podemos hacer algo, me preocupa, me preocupa esta capitana inquisidora, necesitamos que sea buena, porque el mulligan que hemos hecho, se ha notado, luego a ver, luego bueno, más o menos hemos podido ir jugando las cosas, una lástima no haber tenido la cuarta tierra, ahora este turno para esto, y una lástima no haber robado esto un turno antes, para poder jugarlo en el turno 2, para rellenar esa curva de mal, pero bueno, que lo que vamos a hacer, no se puede tener todo, ahora ya sí, viene la capitana inquisidora, y ya podemos empezar a movernos, de hecho, ya podemos empezar a atacar, con el trapachitos de élite, otro cátaro brutal, vale, vamos a jugar el, vamos a poner el cátaro brutal, para cargarnos, yo creo que el paciente 0, es quizás, la que más me preocupa, por el tema del vínculo vital, que haría muy difícil, bueno, haría no muy difícil, pero haría un poquito más difícil, la carrera de vidas, al fin y al cabo, somos dos mazos agresivos, pues, un mazo que pueda atacar, y además ganar vidas, tiene ventaja sobre el otro, en general, vale, aquí nos ofrece, no entiendo muy bien, el ataque que está haciendo, porque es un regalo, es decir, le bloqueamos con esto ahí, pillamos cuatro, pero le hemos matado, el mejor zombie que tiene el mes ahora mismo, que es el scap, armas suturadas, ah bueno, él lo ha hecho por la ventaja, del archinecrófaga, y le ha salido zombie del top, ha tenido suerte, no está mal, no está mal por sus partes, pero ahora, yo podría empezar a permitirme, atacar de esta manera, con todo esto, este señor, el inicio optimista, ya entrena, nos lo bloquea, me parece un intercambio correcto, pero él vuelve a pensar, en la ventaja del archinecrófaga, esperemos que no tenga tanta suerte, como en la anterior, lo que pasa es que ahora, la doble aspirante a iluminar K, le va a doler, uy, qué suerte ha tenido, le han salido dos zombies del top, o sea, zombie en el turno anterior, y zombie en este turno, yo creo que si le metemos todo, al archi, al atrapachizos de élite, a ver este que hacía, por 4-3-3, al final del turno, exilias un arquitecto objetivo de tu cementerio, y si lo haces, encuentras una carta de valor maná igual, en tu mazo, y te lo pones en mano, y además gana amenaza, de forma perpetua, vale, archinecrófaga de Thraven, que está en un fire, y el jinete sin cabeza, es más problemático, pero le quedan 10 de vida, y solo la voladora, ya le va a poner en apuros, en apuros a nuestro rival, ahora mismo, casi, 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 podríamos decir, que ni nos interesa atacar, con la capitana inquisitor, pero te pego de 5 con la voladora, y ahora, aquí le ponemos más contadores, espérate, me acabo de dar cuenta, de que tenemos 6 de maná, voy a repartir por aquí, un par de contadores, creo que tenemos maná, a ver, Catilda hace, que todos mis humanos, den maná, de cualquier color, lo que quiero decir, al fin y al cabo, es que como tenemos tantísimo maná, y tantísimos humanos, podemos incluso llegar a activar, su habilidad de coste 6, hay que girarla, para poner un contador, más uno, más uno, sobre cada uno de nuestros bichos, creo que hemos ganado a lo tonto, hemos ganado a lo tonto, con atrapachizos de élite, como el que no quiera la cosa, me gusta mucho esta carta, porque hay muchos emparejamientos, de este estilo, que la voladora, pasa por encima del rival, y acaba ganando la partida, y este es uno de esos casos, salvo que ese top, de que justo la última carta, de su mano, sea una anticriaturas, que no lo es, y ojo, fijaos que ataque tiene, tiene un ataque muy fuerte, este turno, pero claro, no es suficiente, y tiene un montón, de posicionamiento potente, en mesa, verdad, bueno, vale, pues nada, era una Dimir de zombies, es un mazo, que no está mal, el mazo Dimir de zombies, o sea, por cierto, se ha bugueado, el tema de los rangos, en Magica Arena, porque estoy en Mítico, estoy en Mítico bajo, 93%, pero no aparece el símbolo de Mítico, sale el símbolo de Diamante, ¿no? ¿Os habéis fijado? Es un bug que ya, venía observando yo estos días, y no sé si es un bug, esto es un error, ¿no? Rango Mítico, y sale el símbolo de Diamante, ¿no? Es una cosa un poquito extraña, y de hecho, cuando estás en la partida, donde pone el porcentaje, que estás de cerca, del top 1200 de jugadores, sabéis que eso es así, ¿no? Tampoco sale el símbolo de Mítico, sale un símbolo extraño, está esto, yo creo que es un bug, un bug visual, pero no creo que fuese tan épice, aparece este símbolo, el porcentaje, joder, vaya manos, llevo un rato, llevo unas cuantas partidas, así de manos, pero espantosas todas las manos, esto es un Mulligan, claro, lógicamente, ¿a dónde vas con esto? Es que hemos hecho Mulligan en, ¿la partida en la que hicimos Mulligan? Si no, también, esta mano es bastante decente, me la voy a quedar, y creo que me voy a quitar a Sigarda, que Sigarda está bien, bueno, nos podríamos haber quitado un iniciado optimista, ahora que lo pienso, no, esta es la jugada blanco por aquí, podría haberme quitado un iniciado optimista, que no lo necesitábamos, y haberme dejado Sigarda, o sea, es decir, ya no voy a jugarlo, sí, 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 ahí, mal por mí, lo he hecho yo mal, me he equivocado, podría haber jugado el otro iniciado optimista, y me he vuelto, me he vuelto, estaba quejándome de no haberlo, y no lo he jugado, lo podría haber jugado con el maná, que nos da este iniciado optimista, ¿vale?, porque al estar Catilda en mesa, este da maná, no importa mucho, no importa mucho, porque efectivamente, nos llega para hacer la Capitana Inquisidora, de tercer turno, que está genial, es justo con lo que quería, madre mía, pues nada, el cátalo brutal, lógicamente, no lo quieres, para a mesa vacía, no haces nada, ¿no? y la misión de Sigurdiena, que no la vamos a aprovechar, me dejo en mano, esta Inquis, está imitada en el Lago Espejo, porque, a ver, porque el plan sería, copiar otra vez, la Capitana Inquisidora, ya sé que tenemos una, pero cuantas más mejor, no me lo puedo creer, afortunadamente, esto solamente destruye, las criaturas de coste 2 o menos, a menos que pague 6, entonces, está bien, el problema, y ahora no tenemos maná, ay dios, ahora debo jugar la girada, porque es que si no, no vamos a ningún lado, vale, si hervamos tierra enderezada, si hervamos tierra enderezada, podemos, jugar otra Capitana Inquisidora, ¿no? y rehacernos, estaba yo pensando, a ver, ya verás como el rival, lleve anticriaturas masivos, remuebles masivos, y si se lo llevaba así, aquí podría llegar a hacer doble block, pero vamos, no creo que lo vaya a hacer, hace un bloqueo sencillo, es verde y negro, por cierto, el mazo del rival lleva verde, y me imagino que llevará blanco, también se lleva camino peligroso, o sea, que es una uptan posiblemente, ay, esta es interesante también, es pequeña, es un 5-5 solo por 3, no está mal, no está mal, además tiene rebatir, le voy a meter, está un poco igual realmente, le voy a meter, no sé si he hecho bien, porque, bueno, vamos a verlo, bueno, si va a jugar la invocación de plagas, el problema es que va a llenar la mesa de tokens, y nos va a hecho un bloquear, pero con la aspirante a iluminar que no voy a atacar, porque él siempre va a tener, pues ya veis, dos tokens que pone, otro token que pone la bruja, o sea, es decir, si atacase con la aspirante siendo un 2-2, me la iba a doble bloquear, y ya está, ¿no? Me da miedo que tenga otro removal masivo, y nos mate todo, pero es lo que hay, bueno, él también sale perdiendo un poco, ¿no? Por eso quizás debería intentar evitar sobre extenderme, ¿no? Mantiene dos tokens vivos, y se come cuatro de daño, eso me llama la atención bastante, le vamos a jugar la catilda que... nos habría dado el mana suficiente, haciendo primero catilda sin haber atacado, y habiendo hecho la capitana inquisitor, ahora que me di cuenta, me he dado cuenta tarde, vamos a arriesgarnos un poquito, vamos a llenar la mesa, de criaturas, y vamos a intentar hacer un par de buenos ataques, a ver si no tiene más caminos peligrosos de estos, o remuevas masivos, ¿no? Contador, más uno, más uno, sobre, ahora, nos abre inicio optimista, para que el siguiente turno podamos atacar con, con los bichos grandes, y además el iniciado va a seguir entrenando igualmente, parece razonable, a ver si no tiene una ira ahora, vale, perfecto, tiene que pagar dos más, porque esto tiene que rebatir dos, así que nos viene bastante bien realmente, que haya perdido uno de los tokens, el turno, mi gran duda es si hacer esto o no hacerlo, ¿sabéis por qué? Por lo que os decía antes de la ira, pero venga, vamos a hacerlo por, por el que dirán, cátaro brutal, le voy a matar uno de los tokens, porque así no lo recupera después, si lo hiciese con la bruja, sí la podría recuperar, vale, pues 4-4, 3-4, de modo que no tiene ningún bloqueo, que sea realmente bueno, y contador más uno más uno, que podemos poner ahora al final del turno, con la espiante de lominarca, sobre, sobre, nos va a acabar tirando un aire, nos va a reventar, pero bueno, venga va, tiene justo 4-2-6, hombre con talia no habría podido, bueno tiene 7, por eso os decía que es que, vale, mago sangre despiadado, tenemos que sacrificar, ah no, ha hecho lo de robar carta, y perder una vida, lo hemos ganado todavía, porque puede simplemente bloquear, no le llegamos a matar, wow, drenar vida de 2, y crear 2 fichas de sangre, esto tampoco me lo esperaba, no sé qué mazo está jugando el rival, pero es súper raro, ¿no? Os voy a repetir el proceso de antes, vamos a cargarnos el token, vamos a atacar, vamos a atacar, vamos a atacar con todo, excepto con la aspirante, incluso con el que da maná, no te podríamos no atacar con el que da maná, atacamos de esta manera, ese entrena, ya es enorme, 4-5, y costó solamente un maná, anda, no nos lo esperábamos, pero bueno, no nos viene mal de todo, porque al fin y al cabo, nos da una carta, esa capizana inquisidora, nos dio bastante, nos ha dado bastante ventaja de cartas, vale, doble block, correcto, y los otros 6 se los come, vale, no debe de tener, anti criaturas masivo, porque si lo tuviese, simplemente, había bloqueado con los 3 bichos, y ahora lo tiraría, o sea que salvo que se top de que un remuevo al masivo, quedándole solamente 10 vidas, es posible que lo tengamos ya esto en el bolsillo, así que voy a jugar otra Thalia, y contador sobre, voy a hacerlo sobre la propia aspirante a iluminarca, vale, ya no le hemos puesto contador ni una sola vez, en todos estos turnos, y ya me está dando un poquito de pena, a ver, me da miedo que encuentre el remuevo, tiene ahora mismo 1, o sea tiene 3 y 3, 6 de maná, vale, si encontrase el remuevo no podría jugarlo, porque Thalia le eleva el coste en 1, al menos el remuevo el de coste 6, y no hemos visto que lleve blanco, o sea, ni siquiera puede jugar el camino peligroso, ahora mismo, puede tener el que exilia, el negro de que exilia, pues esto, no destruye todo, pero le da un montón de maná adicional, destruye todo del coste 2 o menos, ha destruido el propio token, de la bruja de Paramon Juncal, y sube a 12 de vida, esta carta es muy buena realmente, bueno, pues le quedó una carta en mano, y la vamos a ver, era una tierra, una tierra doble de Blancaner, pues, no está ganado todavía, pero, es que pegamos de 7, ni siquiera somos letales, pero bueno, tampoco está mal la cosa, a la activa supongo la colmena, pega de 6, si justo se ha robado algún hechizo barato, no parece, porque le queda mana verde nada más, enderezado, así que raro será que pueda hacer algo más, la partida tenemos ya casi, 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 tierra, se hace de, uy, se ha hecho de noche, uy, se ha hecho de noche, somos letales porque se ha hecho de noche, y no juega hechizo, ay, Dios mío, no se lo esperaba, yo tampoco, a mí se me había olvidado completamente, que no había jugado hechizo, el que se ha hecho de noche, y entonces nos hacía letales, hemos tenido suerte, con ese pequeño, pequeño detalle, un poco tonto el detalle, pero mira, es el que nos ha dado la victoria, vamos a jugar una partida más, la verdad es que el mazo, no está saliendo bien, o sea, lo he estado jugando un poquitito en ranked, y me ha ido muy bien, o sea, me ha ido muy bien, pero de, si tienes un poquito de suerte, con la curva de maná, y las tierras, el mazo es una, una apisonadora, y en estas partidas, mulligans, la curva de maná mal, las tierras mal, no estamos pudiendo jugar los hechizos, como quisiéramos jugarlos, ¿vale? Así que no lo estamos viendo, en todo su esplendor este mazo, este mazo es un poquito mejor, de lo que está apareciendo, no es la mejor versión, ya digo, de Capitán Inquisidora, la Capitán Inquisidora, es una carta muy fuerte, en alquimia, mira, esta mano, es la mejor que hemos robado hasta ahora, si robamos tercera tierra, es ya todo, lo que necesitamos, pero la Capitán Inquisidora, donde realmente está rota, donde realmente es un problema, es en histórico, histórico, todavía no la he jugado, ya estaré algún vídeo con ella en histórico, de hecho debería hacerlo, antes de que la nerfen, que no queda mucho, uy, este robo también es muy bueno, es tan bueno que tenemos que hacerlo, y atacamos, no merece la pena, ahora ya tenemos todo el maná que necesitemos, porque tenemos dos tierras, y los dos bichos, todos mis humanos dan maná, de aquí en adelante, la gaste de onda, es un asquito, problema resuelto, no está mal la cosa, esta Capitán Inquisidora, que nos sacamos de top de quear, ha sido realmente interesante, y tienen vigilancia, o sea, pueden atacar y luego bloquear, os iba a decir, no puedo permitirme que se muera esa gasto de onda, porque necesitamos a Catilda, fijos que nos hemos quedado atascados en dos tierras, ¿he hecho el rival? ¿se ha puesto ficha de tesoro? ¿en serio? Ah, no, no, entonces ahora estamos en problemas, porque el aguijonero letal va a bloquear aquí, si atacamos con Adeline, no deberíamos, uy, qué suerte hemos tenido, uy, qué suerte hemos tenido, porque además voy a hacer así, me voy a cargar esto, perfecto, 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 suerte hemos tenido, porque hemos robado la tercera tierra, o sea, la suerte tampoco es que sea infinita, pero desde luego, si no hubiésemos robado esa tercera tierra, y no hubiésemos podido jugar el cátaro brutal, ya no habría atacado con Adeline, habría atacado solo con la capitana y el iniciado optimista, él habría bloqueado con el escorpión a la capitana o al iniciado optimista, o sea, es decir, la cosa habría sido muy, 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 muy distinta a lo que estamos viendo, ¿no? Por cierto, todas mis criaturas son humanos, y hay una carta en particular que puede encontrar la bruja de las maldiciones, a ver si la podemos ver, que es esa, sí, la de menos tres, menos tres, a todas las criaturas de un mismo tipo, o me la he asertado dos veces, esta, así que si le ha salido esta, que es probable, dice humano y nos lo mata casi todo, todo menos la Adeline, y además recupera el escorpión, así que ya podéis tocar madera para que no le haya salido, el de menos tres, menos tres, a todas las criaturas de un mismo tipo, y si no tiene esa carta, ha perdido ya, porque le quedan doce de vida, y fijaos la mesita que tenemos, si le ha salido, ojalá, recupera el escorpión, sacrifica la gas, madre mía, claro, sacrifica la gas y nos mata la propia Adeline, o sea, acaba de hacer aquí un infinito por uno, con una jugada ridícula realmente, totalmente ridícula, la bruja, me pillo esto, te mato cinco criaturas, robo dos cartas, y tiene siete cartas en mano, de las cuales, tres son Removals, creo que ya no vamos a poder ganar, pincelada sangrienta para hacer, esto no lo veo yo factible, sobre todo si juego alguna otra criatura, vale, pincelada, de acuerdo, bien, si hubiese jugado alguna criaturita de coste uno, y la hubiese podido sacrificar con el devorado vivo, por la disputa mortal, habría sido incluso peor, se ha topdequeado, justo la carta que le he quitado del agarre infernal, se lo ha topdequeado, pues nada, no se puede quejar a nuestro rival, sinceramente, ha tenido bastante suerte, bastante suerte, sí, vamos a ponerle el contador más uno, más una Thalia, para atacar con ella el siguiente turno, a ver si no quiere bloquear con el escorpión, bueno, aunque ya digo, tenía Removals, Removals, ropa cartas, un 11-10 también, poca cosa, poca broma, con el titán de Mogod, así que supongo que esta partida, nos ha remontado de una forma bastante épica, y bastante chula, había una posibilidad, de un entre tres, un 33% de posibilidades de que con la bruja, le saliese entre las tres cartas, que le presentan una venganza de la bruja, toda indestructible, por cierto, y esto tiene un contador, así que no está mal del todo, aún podemos hacer algo, lo malo es este bicho, el 11-10, que hacemos contra un 11-10, siempre hay que atacar y bloquear, tiene que sacrificar una criatura, pero el problema es que tiene otras dos criaturas, bueno, también puede pagar cuatro adicional, por el devorado vivo, no tiene que sacrificar nada, vale, sacrifica la ficha de sangre, le hace drenar vida de uno, roba dos cartas, pero, la buena noticia es que Thalia, le está haciendo que esos hechizos cuesten uno más, y le dificultan un poquito, al menos, el jugar varias cosas en un mismo turno, estaría gracioso robarnos, ahora, otro catarro brutal, vale, que él haga Titán de Mogodo, por ejemplo, y nos roemos un catarro brutal, nos ha salido, nos ha salido uno, o una Capitana Inquisidora, y un catarro brutal, no está nada mal, yo diría, he llegado a este punto, vamos a arriesgar un poquito, podríamos llegar a romper la pinza de la sangrienta, por cierto, con los contadores, quitando contadores más uno, más uno de la enlizada optimista, porque no tienen por qué ser de la misma criatura, puede ser un contador de aquí, otro contador de aquí, él tiene que sacrificar una criatura, y nosotros vamos a salvar a Talia, con el escolta de Ojenbog, le damos indestructible, esto ha entrado, no lo ha bloqueado, a lo que dice optimista, y como nos hemos robado otra escolta, sabemos que esto va a sobrevivir un turno más, lo malo si, los de una hervida del artista de la sangre, le hacen daño, claro, de hecho tendría que haber bloqueado con una de estas dos, porque tiene que sacrificar una criatura, o sea lo ha hecho mal, tendría que haber bloqueado con el escorpión a este, para que quedase bloqueado, y no comerse los dos de daño, o sea lo ha hecho mal ahí, el rival, para aquí ganamos tres vidas, que pueden ser relevantes en esta partida, y otra escolta de Ojenbog, y como decía, tienes que remover dos contadores más uno, más uno, de cualquier criatura, o de cualquier combinación de criaturas, para destruir artefacto de encantamiento, de modo que podríamos romper esa pincelada sangrienta, ahora mismo no es relevante romperla tampoco, la verdad, pero poder podríamos, que es lo importante, os acordáis cuando salió Strixhaven, se jugó mucho verde-negra, de criaturillas, de hechizos, de sacrificar, hace ya bastante tiempo de ello, vamos a darle indestructible, por cierto, esto es un conjuro, lo cual significa, que en respuesta a mi habilidad, él no puede destruir la Talia, o sea que esta Talia parece que de momento, este turno va a sobrevivir, lo cual nos da la posibilidad, de volver a atacar, el siguiente turno, y siempre que esto bloquea, o ataque, uy, espérate, que nos quedan 14 de vida, claro, esto es pega 11, no había pensado en ello, tiene algo, claro, claro, bueno, porque tiene que sacrificar al artista de la sangre, esto es como si pegase 12, nos quedamos a 2, no perdemos, tiene que tener algo más, a lo mejor le ha liado nuestro rival, nosotros pegamos 6, justo, le quedan 6 vidas, os imagináis que el aliado haya perdido por esto, bueno, siempre puede usar el devorado vivo con el titán, para matarnos a Talia, pero es indestructible, a Talia no, puede matar al inicio optimista, pero a Talia no, es lo que va a hacer, pero aquí nosotros, si hiciésemos un buen top deck, una capitana inquisidora, que pusiese algunas criaturillas en mesa, o algo así, no tiene más remedio, o sea, es la jugada que tiene que hacer, vamos, algo que, a ver, le quedan 2 cartas en mano, que no conocemos, que podrían ser útiles también para él, pero no sé, no parece, no, pues esta partida final se está alargando, lleva a perdida muchos turnos, desde el turno aquel en el que dije, ya verás como le salga la del menos 3, menos 3, le salió, y en ese momento es cuando se perdió la partida, no se me pasó por la cabeza en un principio, que esa bruja pudiese hacer eso, mira, de hecho, mata al inicio optimista, podríamos quitar contadores más 1, más 1, para romper esa pincelada sangrienta, pero, sinceramente, ahora mismo, esto no hace nada, así que, no, 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 bueno, pero habría sido una tierra, ¿no? supongo, al menos, si ahora nos mata a Talia, podemos jugar una segunda Talia, lo malo es que con esto se busca otra carta, un cátero brutal estaría gracioso, ahora un Removall, ah, bueno, puede hacer el devorado vivo, claro, sacrificando a la bruja, y con la bruja algo puede encontrar, ya que si con la bruja hay muchas cosas que pueden ser buenas, no, no lo ha hecho, este robo es bueno, no, no tenemos mucha opción, ataco, tiene que bloquear al 1, 1 con el 1, 2, y a Talia con el 11, 10, y sacrifica el 1, 2, pero él no puede atacar a la vuelta con el 11, 10 porque se muere automáticamente, salvo que juegue una criatura, en cuyo caso tendríamos que bloquear al titán de Mogodri, y perderíamos a Adeline, este rival no se entera mucho, pues veis lo que estaba intentando bloquear con la bruja a Talia, lo cual es un bloqueo malísimo, o sea, no tiene sentido, quiero decir, bloqueas con el 11, 10, y sacrificas la bruja, no entiendo lo que hace este rival, y no ha bloqueado el 11, se come el daño, se quedan dos, o sea, lo que está haciendo no tiene sentido, vale, nosotros nos quedan dos de vida, a ver qué le sale con la bruja, ya sabéis que hay un montón de cartas con la bruja, muy buenas, le puede salir horno o gato, por ejemplo, bueno, maldición de las sanguijuelas, o sea, cosas que hacen de la vida de uno al entrar en juego, ¿qué se ha pillado? Ah, no lo sabemos, no lo sabemos, la carta es secreta hasta que no la juegue él, pero esto no puede atacar, salvo que juegue otra criatura, porque al atacar se muere, o sea, no se entera mucho, nos va a ganar al final, sin saber muy bien lo que está haciendo, está demostrando que no, ahora sí perdemos, sí, ahora sí hemos perdido, porque le llega para jugar el devorado vivo, a Adeline, sacrificar un bicho, atacar con el titán de Mogodo, sacrificar otro bicho, y ganamos la partida, madre mía, el rival que nos ha ganado, que no se entera de nada, y nos ha ganado igualmente, bueno, vamos a esperar a ver si nos lo hace, que viendo cómo está jugando, lo mismo ni se entera, pero qué piensas, si no hay nada que pensar, era la jugada más obvia y fácil del mundo, nada, bien jugado, bueno, pues no hemos conseguido a bañar muchas victorias, la verdad, con este mazo, pero es que hemos tenido la suerte espantosa, de mulligans, malas curvas de maná, imposible hacer mucha cosa con esto, el mazo es muy bueno, mucho mejor de lo que ha parecido, ya os lo digo, creo que la mejor versión, de Capitán Inquisidora, es la versión, Esper, de Clérigos, que la traeré en los próximos días al canal, tranquilos, ya la podréis ver, y nada más, espero que el vídeo os haya gustado, y nos vemos en el siguiente, hasta luego.